Hola, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de My Frame Corner. Bien, este vídeo tiene dos objetivos. El primero es presentaros a Rafael Gómez, que es un desarrollador de Cobol para S400, que es de Buenos Aires, Argentina, así que desde aquí un abrazo a todos los argentinos, que se ha prestado a colaborar en el canal para dar su granito de arena para cubrir la parte de desarrollo de S400 que no teníamos cubierta hasta ahora, más que cuatro cosillas que hemos hecho con CLs y poco más. Pero bueno, la idea es que yo no soy desarrollador, ya os lo he dicho muchas veces, soy una persona que tiene un perfil más de sistemas y por lo tanto, por la parte de desarrollo es la que menos domino, aunque sí que he hecho algún que otro programilla en Cobol, no es mi especialidad. Por lo tanto, pues bueno, Rafael es una persona que se ha prestado voluntaria a colaborar con el canal, de la misma forma que Luis Martínez hace colaboraciones con el curso de Cobol 6DB2 para la parte de Mindframe, pues la idea es que Rafa se encargue de la parte de S400, del desarrollo de S400. Esto nos va a venir muy bien porque van a salir diferencias de programación entre los sistemas AS400 y los sistemas Cobol 6DB2 de toda la vida, de los Mindframes. Entonces, es muy interesante este tema porque así ya cubrimos los dos aspectos fundamentales de Cobol en los dos entornos que tenemos en este canal. De acuerdo, por una parte tendríamos el ZOS o el OS 390 para la parte de Mindframe con su Cobol 6DB2 y por otra parte tenemos nuestro AS400 con su DB2 400 y su lenguaje Cobol 400 y luego sus herramientas de sistema operativo transaccionales para poder realizar casi la misma operatividad a la hora de desarrollar. Aunque sí que hay modificaciones, porque no es lo mismo programar un fichero de pantalla en una S400 que un mapa BMS de un sistema ZIX, pero la parte lógica del programa Cobol que se pone por detrás es algo que se puede perfectamente extrapolar y veréis que hay similitudes y también hay ciertas diferencias y de eso va este tema. Y qué mejor forma de inaugurar, digamos, la parte de desarrollo Cobol para S400 que crear un sencillito programa en Cobol que llame a una pantalla y que metamos un número en esa pantalla y nos devuelva una multiplicación del mismo. Así que vamos a ello. Como siempre, yo utilizo, a partir de ahora uso el Visual Studio Code porque nos permite trabajar en Cobol sin ningún problema, aunque también es cierto que yo, si me puedo venir aquí a la pantalla, puedo ver nuestra biblioteca que se llama Curso01, la he llamado así, y nuestras fuentes de Cobol Source y la pantalla Source. Ahora mismo solo están esos dos, entonces, pues bueno, pero bueno, yo voy más a esto que me gusta mucho más. Entonces aquí, Rafa me ha pasado los dos ficheros fundamentales, en este caso el Cobol001-CBLL, que es un programa Cobol escrito en Cobol-ILE, y por otra parte la pantalla, que es un display file de un fichero de pantalla. Dicho lo cual, lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte fácil, ¿no? A la parte de la pantalla. Qué campos hemos definido en la pantalla y cómo los utilizaremos luego en el programa Cobol. Así que hacemos doble clic aquí, y aquí nos sale el fuente de la pantalla. Como podéis ver, aquí, junto con las herramientas del Code, yo he puesto las de Preview. El Preview te permite que con estos campos se genere una imagen de Preview para poder ver cómo están los campos y poder cambiarlos a placer. Dicho lo cual, aquí tenemos una serie de campos estáticos y una serie de campos numéricos formando una variable, unas variables. Entonces, vamos a la fuente, aquí vamos a ver, lo primero de todo, el display size, es decir, vamos a ver una pantalla de 24 filas por 80 columnas de formato DS3, que es un formato que tiene el propio S400, que incluye unas APIs de teclas de función y una serie de historias, y luego tenemos un registro llamado formato 1. ¿Por qué? Pues porque al contrario que pasa con los mapas BMS, que pueden tener secciones, dentro de una pantalla puedes tener varios registros. Puedes tener un registro que tenga una serie de campos, otro registro que pueda ser un subfichero o un listado de campos, dentro del mismo fichero de pantalla, y de esa forma tú puedes interactuar con varios registros para que se muestren unos registros u otros registros. Lo que se traduce que en un único fichero de pantalla podrías tener definidas muchas subpantallas y llamarlas en un momento determinado de un programa a otro. Dicho esto, pues bueno, aquí tenemos el registro formato 1, que únicamente tiene creada una tecla de función que es la F3, que es para salir. Y esto tiene asociado un indicador 99 con mensaje alarm. Es decir, esta pantalla tiene un indicador que lo que hace es que cuando pongamos un texto, cuando activamos desde COBOL ese indicador 99 pueda mostrar en la pantalla un mensaje de alarma. ¿Dónde se suelen mostrar esos mensajes de alarma, esos mensajes de error? En la fila 23. Es decir, suele aparecer en blanco justo antes de la área de operador de lo que es el terminal 5250, pues cuando hay un error de AS400 o lo que sea. Entonces aquí, al contrario que pasa con el CIGS que tienes tu MSG para dejar otros mensajes de error o de ejecución o de lo que sea, el propio AS400 ya tiene definida la fila 24 como un indicador de pantalla pues para mostrar errores, advertencias o informaciones o lo que sea. ¿De acuerdo? Esa es la primera diferencia que tenemos con un fichero de pantalla con respecto al mapa BMS. Y bueno, luego aquí tenemos en la fila 3, columna 24, un texto que es estático, una constante que nosotros hemos escrito como multiplicación por dos, con dos atributos de visualizado. El primero es HI. HI es que sea resaltado, lo que significa que en el AS400 un texto resaltado va a salir en blanco, en blanco fuerte. Y por otra parte tenemos el display attribute UL, que UL significa underline, que significa obviamente subrayado. De hecho aquí lo podemos ver perfectamente. ¿Veis? Ves que aparece en blanco y en subrayado nuestra constante de multiplicación por dos. Y luego tenemos otra serie de constantes para terminar de adornar la pantalla. Lo primero es en la fila 23, columna 3, intro procesa. En la fila 23, columna 69, F3 salir, que es lo que nos aparece aquí, intro procesa y F3 salir. Por otra parte tenemos también en la fila 22, columna 3, un montón de texto en blanco que está aquí marcado, pero con el display attribute underline. Es decir, que aparece esta raya que es aquí, realmente es un subrayado de un texto en blanco, que es una forma, entre comillas, bonita, de poner una pantalla en la que tengas los datos arriba y abajo, pues las teclas de función que sean activas y que puedas utilizar. ¿De acuerdo? Esto es un tema que se suele hacer de forma normal en todos los desarrollos de pantallas. Tú arriba tienes lo que es la parte de gestión, la parte de los datos, y abajo con una especie como de marcador que separa una pantalla de otra, pues pones aquí las teclas de función o las teclas activas para poder trabajar con esta pantalla. Es una, vamos a llamarlo una convención social, digamos. Y luego por otra parte tenemos aquí en la fila 10, columna 25, y la fila 12, columna 25, dos constantes más, con un texto que se llama número entero y resultado. Y es que es lo que aparece aquí, la constante número entero, la constante resultado con los dos puntos, y luego por otra parte tenemos cuatro variables que son del sistema operativo. La primera que hemos puesto aquí en la fila 1, columna 2, es el usuario user. Esta es una API que ya viene con las pantallas de la S400, que coge los valores del sistema y te displayea el usuario que está ahora mismo trabajando con esa pantalla. De igual forma hay otra variable del sistema que se llama date, o sea que es la fecha, que se ha puesto en la fila 1, columna 72, en la que nos va a mostrar el formato fecha del S400, con el edtcdyes para que tenga las barras de separación de día, mes, año. De igual forma, en la fila 2, columna 72, tenemos la variable time, que es nuevamente una variable del sistema operativo que nos ofrece la pantalla a S400 para que coja el tiempo de la máquina, el tiempo del reloj horario. Y por último, en la fila 2, columna 2, tenemos la variable sysname, que esta es lo mismo, es otra variable del sistema que puedes utilizar para saber en la máquina en la que te encuentras, es decir, desde donde has lanzado esa pantalla y de esa forma sabes el nombre de la máquina desde donde la lanzas. Y bien, esto en cuanto a constantes tanto estáticas como del API del sistema operativo. Y aquí únicamente tenemos dos campos, por una parte tenemos el resultado y por otra parte tenemos el número. Entonces, el resultado es un campo de 3 numérico con 0 decimales en la fila 12, columna 47, mientras que el número es un campo de 2, de 2 caracteres numéricos con 0 decimales que está en la fila 10, columna 47. De tal forma que si aquí nos vamos a la preview, vemos que tenemos aquí nuestro campo número y nuestro campo result. ¿De acuerdo? Es sencillo, ¿no? Aquí en el número también se le ha añadido una serie de restricciones para que la pantalla sea lo suficientemente inteligente como para, por ejemplo, si pones un string o pones un texto, que la propia pantalla no permita seguir hacia adelante por el programa, es decir, la pantalla te discrimine y te diga, eh, 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 perdona, aquí estoy esperando un campo numérico, no un campo de texto. Así que, fuera. Y esto es una gozada. Cosa que no tiene el COBOL CIX de B2 en cuanto a los mapas BMS. Yo puedo proteger un campo numérico desde la propia pantalla de la S400. Por lo tanto, cuando lo vaya a utilizar en el programa, no tengo que en el programa poner, si es numérico, me ejecutas este procedimiento, si no es numérico, me mandas este error por pantalla. Porque eso directamente ya estará en la lógica de la pantalla de S400. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una gozada porque si blindas la pantalla con las variables suficientes con los campos de entrada, te permite evitar mucha lógica de negocio en el programa COBOL y así no tienes que andar pensando de que sea si el usuario me va a meter un campo de texto, un numérico o lo que sea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí en nuestro campo número, con el indicador 30, que ya veréis en el programa COBOL cómo se llama, tenemos un display attribute que es un campo de entrada, comprobamos que sea numérico, el revés, comprobar que sea numérico, y display attribute CS es que vamos a poner que el cursor se pare en ese campo. ¿De acuerdo? Que el cursor vaya directamente a ese campo. Y luego, por otro lado, tenemos el error mensaje error que va a gestionar el propio COBOL si metes un número o una cosa que no se corresponde con lo que el sistema espera. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto ya tenemos la pantalla diseñada. Ahora, vamos si queréis y vamos a ver el programa. Para ello, hago doble clic aquí y me abre el programa COBOL. Bien, este programa COBOL lo ha diseñado Rafa, como autor ya veis que pone aquí. El programa ID se llama CBL001. Aquí es muy importante que el programa ID CBL001 coincida con el nombre del fichero del AS400. Es decir, aquí cuando entremos en el CBLSRC, tenemos que tener que este nombre se tiene que llamar exactamente igual que el programa COBOL, si no, no funcionará. Bien, volviendo al programa, bueno, te ponen aquí, estos son los típicos campos que aparecen en todos los COBOL. Aquí es source computer AS400, objectcomputer AS400, special names, el punto decimal en este caso es coma porque estamos en un sistema europeo, no americano, y entramos con el file control en el cual tenemos un único fichero a tratar por COBOL, que es la pantalla. ¿Por qué? Pues porque aquí no tenemos bases de datos. Simplemente este es un programa que vas a meter un número y te lo vas a multiplicar por dos y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, lo que aquí definimos es seleccionamos el fichero pantalla, asignándolo a Workstation Panta01, Panta01 es el nombre que le damos al fichero en el AS400, organización, transacción, ya sabéis que el AS400 es un sistema operativo transaccional y por lo tanto todos los programas que tú vayas a montar en ellos son transaccionales, más o menos como el CIGS en el caso del MyFrame. Y luego el control área es control teclas, que es una una variable de la working que luego la vamos a definir. ¿Vale? Data division no tenemos, file section solo tenemos un file definition, fd, pantalla, label record, el label del registro se omite y tenemos la pantalla, lo que es el registro regpant, que es una copy de todos los formatos que vienen de la pantalla del fichero Panta01. Es decir, lo que hace el ddr al format es traerse esto, este formato con los campos estáticos y las variables dinámicas. ¿De acuerdo? Y bueno, pues nos metemos ya en la working history section, que aquí Rafa ha tenido a bien crear una working llamada indicadores errores, en las cuales tenemos el indicador 30 y el indicador 99. ¿Os suena de algo estos? Pues efectivamente, el indicador 30 estaba aquí y el indicador 99 está aquí, que es los mensajes del arma, que aquí también figuran. Entonces aquí significa que cuando se llame al indicador 99 o al indicador 30 se llamará al error mensaje error. ¿De acuerdo? Entonces aquí en el indicador 30 mitemos si la fecha es válida o la fecha es no válida. Y por otra parte, en el indicador 99 es que no suene el VIP, es decir, la campanita de aviso del terminal o que suene un VIP. Y luego por otra parte tenemos indicadores errores que renombra el indicador 30 al indicador 99. Y luego en la working tenemos la salida de pantalla, que es el indicativo de las veces que hemos entrado en la pantalla, un booleano que es, o sea, término que se marca como booleano de 1 y no término que se marca como booleano de 0. Esto lo que hace es una variable que nos permitirá salir del programa cuando pulsimos la tecla F3, lo veremos más adelante. Y por otra parte tenemos la parte de control teclas, es decir, los controles de indicativo que sean, que aquí hay dos definidos la intro, que es el valor 0, y salir que es el valor 3, el valor 3 de F3. Y por otro lado tenemos el control de formato que es un pic definido de 10 con las variables internas de la parte de pantalla. Y nada, nos metemos en el procedimiento de division, que ya veis que va a ser muy sencillito. Tiene simplemente el procedimiento de inicio, que abrimos en min input output el fichero pantalla, que está definido aquí arriba, pantalla, que es, ya os he dicho, los registros de la pantalla 01, y hacemos un perform del 1 pantalla vía 1 fin hasta término, es decir, hasta que este término, este booleano se ponga a 1 y estaremos metidos aquí en este bucle. Cuando terminemos, cuando salgamos del perform, hacemos un close de la pantalla, de lo mismo que hemos dicho aquí, open, hacemos un close de la pantalla, y go back, y devolvemos el control al sistema operativo. Es decir, cerramos el, paramos el programa. Entonces, la rotina de pantalla, que es 1 pantalla, aquí comienza. Entonces, aquí tenemos el párrafo 1 pantalla, y hacemos, escribimos el registro de pantalla con el formato, formato 1, es decir, este formato de aquí, en la pantalla del terminal. Una vez escrita la pantalla en el terminal, hacemos un read de la pantalla, y comprobamos que los indicadores sean indicadores de errores. Es decir, todo lo que vayamos a recibir de la pantalla lo vamos a meter en indicadores de errores. Lo primero, vamos a poner, mover un 0, un boolean 0 a indicadores de errores, diciendo que no hay ningún error, de forma que, si se da el booleano salir, es decir, aquí está, salir, si alguien le ha dado a la F3, en este caso, entonces, pongo la variable de término a true, o sea, pongo el booleano a true, y hago un go to 1 fin, para salirme del programa. Go to 1 fin, es 1 fin aquí, exit, exit, sales de aquí, salimos del perform, close y go back. Veis un poco cómo es la rutina, ¿no? Si no es salir, entonces hacemos un procesadatos, hasta fin. Entonces, ¿cuál es el procesamiento de datos? Pues, el parágrafo procesadatos simplemente hace un move, o sea, mover el número del formato 1 input al número de formato 1 en output. Es decir, lo mismo que en las variables BMS y CIGS, teníamos campos de entrada y salida para la misma variable, aquí lo que hacemos es mover el mismo número que hemos metido al mismo campo de salida, y multiplicamos el número que hemos sacado del formato 1i, es decir, número, esta variable que pone número, es precisamente la variable que tenemos importada de la copy de la pantalla 0 1, que es número. ¿Lo veis, no? Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos el número de la pantalla formato 1 de entrada por 2, dando un resultado en formato 1 output. ¿Y cuál es el formato 1 output? Pues el result, que es, casualmente, esta variable. Y cuando acaba, hace fin exit, y esto, ¿qué pasa? Que este fin exit, lo que hace es, te vuelve a entrar de nuevo en la rotina de la pantalla, que es aquí. Si nosotros no pulsamos el F3 en ningún momento, esto va a estar en bucle infinito, hasta que demos un salir, y esto lo que hará será hacer un go to fin, y de aquí nos saldremos del sistema, y de aquí, haremos un close, y de aquí hacemos un go back, y de go back nos acaba el sistema. ¿De acuerdo? Ya veis que es un programa muy sencillito, o sea, tiene mucho más texto en la definición básica de la working que en lo que realmente hacemos en la operatoria. Entonces, pues nada, pues lo que vamos a hacer ahora es compilarlo. Yo me gusta editar en el code, pero soy más de compilar en el S400. Entonces, pues bueno, vamos a hacer la prueba. Si queréis, vamos a compilar la pantalla primero, y aquí, pues lo que voy a hacer lo primero es compilar la pantalla. Para ello, me vengo aquí a la DDS, y hago un 14 compilar, y aquí ya está, DSP, MSG, y tengo aquí que se completan normalmente. Puedo perfectamente ver aquí, con una SP de spool, y ver aquí al final, que tenemos Panta01, y aquí está el resultado. Veis que no hay ningún fichero de aviso, está todo perfecto. Vale, pues F3, y entonces ahora si salimos de aquí, y vamos aquí al F5, vemos que ya está la pantalla compilada. Si hacemos aquí un 5 para comprobar la pantalla, hacemos un F4 aquí, el único registro es el formato 1, y ya veis que tenemos la pantalla aquí, el número entero, y el resultado está aquí. F3 para salir, F3 para salir, F3 para salir. Vale, pues ahora vamos a hacer tres cortes de lo mismo con el COBOL, hacemos un 12 para entrar en el programa, veis que aquí está el programa COBOL que os acabo de explicar, con la rutina, y hacemos un 14 compilar. Vale, y aquí tenemos aquí Message Waiting, nos ha llegado un mensaje de que la compilación ha ido bien o mal, DSP, MSG, se ha completado normalmente, estupendo, pues ya tenemos todo. Aquí hacemos F5, veis que aquí tenemos el CBL001. Vale, pues vamos a hacer un CALL, y ya tenemos aquí, multiplicación por 2. Si le pongo el número entero 5, y le doy al Enter. Ah, bueno, no se permite la tecla dentro del campo. Mira, este es un error del propio AS400, porque no puedes tener aquí un blanco, tenemos que poner el 5 a la derecha, y entonces ya me lo multiplica por 10. Si pongo un 15, y lo vuelvo a procesar, pues 30. Si pongo un 99, 198. Ya veis que es muy sencillo, y esto voy a estar hasta el infinito. 10, pues lo multiplico por 2, y nos da 20, y así sucesivamente. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuándo saldremos de aquí? Si yo ponga, por ejemplo, aquí una A. ¿Veis? Ya, por poner una A, ya pone... El campo requiere caracteres numéricos. Ya veis que... Pero esto no lo ha generado el COBOL. Esto es la pantalla la que me ha tirado para atrás. Entonces nada, salgo con una restaurar pantalla. Además, no lo habéis oído, pero me ha hecho clic-clin cuando ha salido el error. Así que nada, pues si pongo 0, 0, por ejemplo, ¿ahora qué pasa? Pues nada, multiplica por 2, 0. Y no salgo de aquí hasta que dé F3. Y eso ha sido todo. Ya veis que nuestro primer programa COBOL, compilado en AS400, es bastante sencillo, y que ya veis cómo interactúa con la pantalla, con los campos. ¿De acuerdo? Así que nada, pues seguiré haciendo vídeos adicionales con la ayuda de Rafael, para que así vosotros también vayáis cogiendo poco a poco la forma que tiene el sistema AS400 de programar, en este caso COBOL. También hay otros lenguajes de programación, como RPG, C, Java, etcétera. Pero bueno, en este caso concreto yo me he querido enfocar en COBOL porque, no sé, es un programa que... Es un lenguaje de programación que siempre me ha gustado y quiero aprender también. Entonces, en este sentido, gracias a la ayuda de Rafa que ha tenido a bien crear este código fuente, pues os lo muestro. El siguiente vídeo que haremos sobre esto, pues ya será complicar un poquito este programa COBOL y vamos a hacer que podamos atacar a una base de datos para realizar una consulta. De la misma forma que teníamos nuestro programa ALL3 en el COBOL CIX de B2 del mainframe, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tener una pantalla en la que metiendo un código, pues va a salir, va a hacer esa consulta de código a la base de datos y nos va a sacar por pantalla por los datos de ese código, pues dirección, apellidos, nombre, etcétera. ¿De acuerdo? Así que nada, esperar al siguiente vídeo que lo tendré también calentito y sin más. Espero que os haya resultado instructivo porque, bueno, al menos para mí lo ha sido. Es que es una forma muy interesante de cómo programar en S400 y además utilizando el code en este caso. Pues esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dad a me gusta o dad un super thanks para apoyarme económicamente. Dad a la campanita para que os avise cuando suba nuevos vídeos, aunque los que ya me conocéis sabéis que los subo todos los viernes en la medida que puedo. Suscribíos si no lo habéis hecho ya, porque cuanto más seamos, mucho mejor y además me ayuda a mantener el canal. Y si tenéis alguna duda de que la que queráis que hable en futuros vídeos y si obviamente está dentro de mis conocimientos, dejádmela en los comentarios. Ya veis que os hago caso y os los contesto a todos. Y sobre todo, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Así que dicho esto, hasta el próximo vídeo de Mindframe Corner.